Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 27 de Agosto, Santa Mónica Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a aquellas diez jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Pero, como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito. Ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras, denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron, no porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y comprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Me tocó participar en la profesión perpetua de una hermana Clarisa y contemplar en vivo la explicación de esta parábola. Frente al altar se colocó una lámpara encendida, queriendo significar que la vida de esta joven estaba toda en manos del Señor. Me explicaron que era un símbolo de la entrega y señal de que la joven siempre estaría en presencia del Señor. ¿Será una parábola solamente para los consagrados? Todo lo contrario. Es para todo discípulo de Jesús que siempre y a todas horas debe estar en vigilancia. No tiene el sentido apocalíptico de la espera del último día, sino que se centra en la actitud del cristiano que siempre y a todas horas debe estar atento a la venida del Señor, esperando. Hay rasgos que nos cuesta entender, como la actitud de las compañeras previsoras que se niegan a dar de su aceite a quienes se les apagan sus lámparas, o también no se entiende la dinámica del amor generoso del Padre que le cierre con la puerta en la nariz a quien estuvo toda la noche en vigilia. Estos detalles solo adquieren su verdadero significado si pensamos en la exigencia de Jesús de estar alerta siempre, a toda hora, sin ningún pretexto, previniendo todos los contratiempos. Solo así se puede construir el reino de los cielos. El reino no se puede lograr si somos cristianos adormilados y conformistas ante situaciones imprevistas o dolorosas. El mundo con sus atractivos nos ha adormilado y nos ha llenado de actividades secundarias que hacen que nos olvidemos de lo más importante. Esta parábola viene a despertarnos y a hacernos sensibles en la construcción del reino. No nos podremos adormilar, no podemos dejar que se apague nuestra lámpara. Siempre debemos estar atentos. Ya San Pablo les insiste a los tesalonicenses vivan como conviene para agradar a Dios a fin de que ustedes sigan progresando. Siempre atentos a lo que el Señor nos pide, nos exige. Una lámpara representa la actitud diaria del discípulo que busca en todo y de todas formas ser fiel a Jesús. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.